Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió, ustedes no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus compañeros se vieron obligados por el hambre, ¿cómo entró en la casa de Dios en el tiempo del sumo sacerdote Abiatar y comió y dio a sus compañeros los panes de la ofrenda que sólo pueden comer los sacerdotes? Y agregó, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, de manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, el final del capítulo 15 del primer libro de Samuel, ese final que escuchábamos en el día de ayer, terminó con una noticia que podríamos decir trágica para Saúl. Yahvé se arrepintió de haber hecho a Saúl rey de Israel. Y a partir de ese momento no hay rey para Dios. ¿Quién será entonces el nuevo rey de Israel? Y el siguiente capítulo, el número 16, que es en el que estamos ahora, nos cuenta precisamente la elección del segundo de los reyes que tuvieron los israelitas. Recordemos que el primero de ellos, Saúl, del que venimos hablando todos estos días, era un hombre que se destacaba por sus cualidades, era un jefe, su presencia, por decirlo de alguna manera, se imponía ante los demás. Era un líder natural, Saúl. Pero, como también vimos en estos días, en las cosas de Dios no basta con tener grandes cualidades, sino que lo que sí interesa es si estamos a su servicio, si lo que tenemos lo ponemos al servicio de Dios. Pero, como veíamos, aunque Saúl tuviera esas cualidades, se fiaba más de su propio parecer. Y fue así que el Señor lo rechaza. Entonces, a Samuel, el gran profeta, le toca ahora la otra misión, que es la de elegir el nuevo rey. Y así empieza la historia de este personaje que vendría a marcar todo lo que significa la realeza en el pueblo de Dios. Cuando los hebreos, mucho tiempo después, pensaban en la palabra rey, el rey por antonomasia, el rey que sirvió de modelo, el rey que quedó en el inconsciente colectivo del pueblo de Dios fue el que se elige ahora, el rey David. Sin embargo, los comienzos de David fueron sumamente humildes. David empieza ni siquiera contando en algo ante su propio padre, Jesús. No contaba. Y cuando Samuel busca, como dice la lectura, entre los hijos de Jesús, al que Dios había elegido como rey, al principio parece que Samuel está como a punto de cometer otra vez el mismo error que se cometió con Saúl. Es decir, fiarse únicamente del aspecto exterior, fiarse de las apariencias. Porque resulta que los hermanos mayores de David, estos que se presentan ante Samuel, tenían características muy parecidas a Saúl. Entonces Dios le habla enseguida al profeta y lo saca del error. No te fíes de lo que ven tus ojos. Una cosa es lo que ven los ojos de los hombres, otra cosa es lo que veo yo, dice Dios. El hecho es que Jesús, el papá de David, parece que ni siquiera lo tomaba en cuenta a este último de sus hijos. Lo tenía en un oficio especialmente humilde, despreciado en aquella época, que era el de cuidador del rebaño. Saúl, el anterior rey, era un hombre que tenía como cualidades buena fama, tenía fuerza, tenía conocimiento y entrenamiento. Como decíamos, un líder. Todo eso tenía Saúl. Entonces parecía como que lo nuevo va a ser una elección muy sencilla. Sin embargo, Dios, y aquí es donde viene la raíz de la enseñanza de hoy, Dios pide algo más. Y resulta que eso más que Dios pide, le interesa más que cualquiera de estas otras cualidades. Más que la fama, más que la fuerza, más que el conocimiento y más que el entrenamiento. Lo que más quiere Dios es la docilidad. Dios lo que quiere es la obediencia. Pero cuidado, no es una obediencia como si fuera un servilismo, sino que es capacidad de escucha. Una docilidad que no es servilismo, sino que es amor. Amor apasionado a la causa y a la gloria de Dios. Eso es lo que buscan. Cuando la docilidad brota de la escucha y del amor, entonces esa docilidad es, ahí sí es verdadera obediencia. ¿Por qué? Porque produce enseguida una hermosísima comunión con el plan de Dios. Y eso, exactamente eso, es lo que necesita un verdadero líder en términos de nuestra fe. Porque fíjense que si hablamos de fuerza, Dios puede hacer las cosas por sí mismo. Si hablamos de fama, Dios no necesita el beneplácito de la gente. Si hablamos de conocimiento, ¿quién va a superar a Dios en sabiduría? Y si hablamos de entrenamiento, ¿no tenemos presente que Él es el creador del universo? ¿El que modeló cada corazón y comprende todas sus acciones? De manera que, aunque esas cualidades de Saúl fueran tan apreciables, aunque humanamente son deseables y respetables, no son ellas las que van a inclinar el corazón del Señor. Interesa mucho más el amor, la escucha, la docilidad, la obediencia de corazón que crea esa comunión. Y eso fue lo que pudo encontrar Dios en ese jovencito llamado David, que se transforma en el gran rey de Israel. Dios mira siempre adentro, mira el corazón, la bondad, la generosidad que pueden hacer de la vocación del ungido un beneficio para su pueblo. Bueno, Dios como siempre entonces pone el mundo del revés, de lo sospechosamente previsto. ¿Se acuerdan lo que dice este mismo libro de Samuel, en el comienzo, creo que en el capítulo 2, levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre para sentarlo con los príncipes de su pueblo y darle en heredad el trono de su pueblo? Y así Samuel entonces unge a David, que va a tener ese papel tan importante en la historia del pueblo de Dios. David va a ser así como la cumbre de la realeza, porque luego vendrá Salomón. Salomón que será magnífico en muchas cosas y que tendrá gran esplendor su periodo, pero Salomón será el comienzo del fin de la época de los reyes. Bueno, creo entonces hermanos que esta lectura de hoy nos invita a todos a hondar en nuestro interior y ver qué es lo que estamos cultivando allí. ¿Es amor a la palabra de Dios? ¿Es fidelidad a ese buen Padre que es Dios? ¿O por el contrario, nuestro corazón está siempre lleno de cosas ajenas a Dios? Con frecuencia abundan los juicios a los demás, olvidando que Dios es el único que sabe lo que hay en cada uno de nosotros. A nosotros Dios nos toca nuestro corazón y nos invita a que lo sigamos. No le importa nuestro aspecto exterior, ni nuestras riquezas, ni siquiera nuestra sabiduría. Dios simplemente nos llama, nos invita a seguirlo y desde nuestro sí, por eso es el corazón sincero, el Espíritu Santo va a actuar en nuestra vida. ¿Cuántas veces, dígame si no es así, cuántas veces valoramos a las personas por su aspecto? ¿Por cómo hablan? ¿Por el conocimiento que tienen? Pero que pocas veces valoramos realmente lo que vale, que es el corazón, el espíritu de entrega y ese amor a los demás sin límites. Pensemos por un momento cuántas dificultades se podrían evitar o sanar si nosotros nos damos cuenta de que nuestros ojos no son los que tienen la última palabra. Si nos damos cuenta de que hay alguien, Dios nuestro Señor, que es el que tiene la verdadera mirada sobre las cosas y las personas. Sigamos pues esta hermosa historia que la Iglesia nos ofrece paso a paso. Hoy los invito a tratar de contestar esta pregunta. ¿Cómo es nuestra mirada? ¿Vemos por apariencia o nos dejamos ganar y guiar por la palabra de Dios para poder mirar el corazón de las personas? Que así sea.